Tariquíac, también Barbarita Mesa. ¿Cómo están? Qué gusto volver a verlas del Comité de Defensa de Chiquiaca y Jorge Campanini, investigador del CEDIC. Muy buenas noches. Hemos estado con toda la cobertura en uno de los eventos más dramáticos cuando intervinieron por la fuerza. Había fuerza policial y a todas luces muestra que la resistencia tiene que continuar por todo lo que se ha visto hace aproximadamente unas dos semanas. Barbarita. Bueno, muy buenas noches. Sí, nosotros hemos sido atropellados con la policía porque nosotros estamos defendiendo Tarquía. Somos defensoras, defensores de la reserva de la flora y fauna Tarquía. Bueno, comentarles de que nosotros tuvimos, llegamos a un acuerdo en un bloqueo que se vino haciendo. Hemos llegado a un acuerdo con el ministro, también con los trabajadores de Petrobras, donde hemos llegado a un acuerdo de reunirnos, de sentarnos al diálogo y donde ellos, ¿no? También han firmado, hay un acto firmado y luego pasa unos días donde el viceministro, el ministerio, llegan conjuntamente con Petrobras, llegan de un rato para otro. Nosotros los comunarios no sabíamos y no hemos comunicado, ¿no? Y luego fuimos a bloquear la zona porque no nos queda de otra. Si no bloqueamos tampoco somos escuchados, la empresa sigue nomás queriendo realizar sus trabajos y entra, ¿no? Donde nosotros ahí, cuando llega a inaugurar el pozo el día 21 de marzo, nosotros, ellos nos encontraron ya, nosotros ya habíamos bloqueado el camino y ahí es donde llega la policía con todas estas autoridades. Y ahí es donde nosotros les dijimos que se respete la reunión del 25 para dialogar sobre este tema, donde ellos no nos hicieron caso, que son órdenes del gobierno, que el gobierno es el quien ordena, el gobierno es dueño de nuestro territorio y nosotros le pedimos, ¿no? Al comandante le pedimos llorando, las mujeres estábamos ahí, hombres y mujeres, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, le lloramos a ellos, pensábamos nosotros de con llorar ellos nos van a respetar, pero ellos no nos respetaron, igual nos empujaron, inclusive estaba ahí, le pusimos, ¿no?, la bandera de Tarija, estaba la bandera de Bolivia, ahí en el bloqueo. También una compañera le mostró, ¿no?, la constitución política del Estado, ellos la agarraron, un policía agarró y lo tiró, ¿no?, le quitó y le tiró la constitución política del Estado, porque nosotros lo que queremos es que se nos respete la constitución política del Estado, porque nosotros nos reconoce, reconoce a Tarquía como reserva nacional, pero ellos, desgraciadamente, el gobierno no nos escucha, cada día nosotros nos sentimos atropelladas porque el viceministro va y hace reuniones a puerta cerrada, allá en Tarija, con las autoridades que ellas, nuestras autoridades que no están a favor de nosotros, están en contra, y nosotros nos sentimos muy mal allá, nosotros allá como comunarios ya estamos amenazados, aún más los dirigentes, como ustedes ven, nosotros somos más dirigentes mujeres que nos levantamos, y estamos siendo amenazadas. Allá vivimos, todas las familias allá en Chiquiaca Norte, más que todos son primos hermanos, todos son familiares, donde ahí están divididos, se están amenazando inclusive de muerte, viven peleando, o sea, no se quieren ni ver, y antes que entraran estas empresas nosotros éramos felices, nunca hemos vivido esta clase que estamos viviendo ahora, divididos. Gracias, Barbarita Mesa, Comité de Defensa de Chiquiaca, Paola Gareca, en este programa hemos hecho un seguimiento a todos los casos donde han invadido territorios indígenas, reservas. Hemos visto que en el caso de Tariquía, por ejemplo, supuestamente se ha hecho una consulta previa, según argumenta el gobierno, pero esto al igual que en otras reservas, por ejemplo, con el Tivnis y otros lados, no se ha hecho una consulta previa. Han acusado de que habrían firmado los comunarios que estaban de acuerdo, sin embargo, los mismos comunarios en contacto con nosotros nos han dicho que con engaños les habían hecho firmar. Otro tema, han dividido incluso a los dirigentes y a los activistas de la región. Paola, cuéntanos este tema, por favor, de la dirigencia. Es verdad que eso está sucediendo allá en Tariquía. Nos han dividido también allá en la zona de Tariquía, un plazo de viviente de un ampliado provincial que había grande y ahí estaba nuestro ejecutivo que era de Tariquía. Ahí el vice ministro Apatcaya y justamente con... Justamente esto, con la central provincial se la sacaba el dirigente y le dio un ampliado de 85 comunidades que era un ampliado grande y se ha ido a reunir a puertas cerradas allá en la alcaldía de Tariquía y ahí se la compró nuestro dirigente de nosotros. Siga contándonos. Después, nosotros teníamos un voto reclutivo donde ya rechazábamos la exploración allá en Tariquía y tenían el apoyo y el 100% que nos estaban apoyando toda la provincia. Y con el dirigente de nosotros y la central provincial a puertas cerradas las compañeras han ido reclamar que por qué abandonan la reunión, por qué si van hacia otra reunión a puertas cerradas han ido empujar la puerta, patear la puerta ahí para que les abra. Ellas querían entrar a ver qué es lo que están tratando ahí. Y de ahí ha salido el dirigente de Tariquía ya a favor de la empresa. Ya nada, a defender a sus bases y de eso lo han cambiado, ¿no? Me han puesto a mí como ejecutiva de la subcentral, donde estamos ahora llevando una lucha dura por causa de los dirigentes que así se venden a favor ya de la empresa. Igual estamos divididos en Tariquía y hay muchos problemas, ¿no? Donde ellos apoyan a la empresa que entre por interés personal, no les interesa de las bases ya. Y nosotros estamos haciendo resistencia igual allá en Tariquía y no vamos a dejar esta lucha porque es una obligación que tenemos que defender nuestra casa común, que es de todos los bolivianos. Por eso hemos venido hasta estos lugares a hacer conocer quiénes somos nosotros y por qué estamos defendiendo a Tariquía. Por qué es la importancia que tenemos que defender de Tariquía y quiero hacer conocer que nosotros somos unas mujeres defensoras de la vida. Así esto, nos pongan nombres, nos desprestigien como mujeres, pero nosotros sabemos que estamos defendiendo la vida. Y también esto, quiero decir, por qué defendimos a Tariquía, porque Tariquía es una reserva muy importante, es una reserva nacional y tiene ciertos aspectos, ¿no? De que es una reserva que tiene mucho abastecimiento de aguas puras, aguas dulces, de flora y fauna. Y también es el único bosque tucumano-boliviano que queda, ¿no? Por eso es que tenemos la obligación, todos los bolivianos, de defender la reserva de Tariquía. Y quiero que hagan conciencia todas las personas y se sumen a esta lucha de la defensa de Tariquía, porque si no defendimos esta reserva, y luego irá pasando con las otras reservas, porque son muchas reservas en Bolivia. Y pasará lo mismo con otras reservas. También nosotros hemos creado una coordinadora de Contiaca. Ya no estamos luchando solos, estamos luchando a nivel nacional. Ahora seamos unidos para tener más fuerzas, seamos unidos todos los lugares afectados, y estamos luchando ahora a nivel nacional y pensamos de lograr defender así nuestros territorios, ¿no? Porque si nosotros no levantamos la defensa, no hacemos conocer a los medios, no hacemos conocer a toda la población. En otros lugares internacionales quizás lo ven a este gobierno como fuera el mejor gobierno que está cuidando la madre tierra, pero para nosotros no es así. Y según que se le ve, el gobierno está queriendo terminar con todas las estancias que todavía quedan de territorio, y las riquezas que quedan todavía en Bolivia, ¿no? Haciendo pedazos del territorio aquí en Bolivia, la madre tierra. Y nosotros como mujeres tenemos nuestros hijos, y al territorio lo sentimos como si fuera nuestra madre. Por eso defendimos nosotros como madres, y estamos fuertes en esta lucha, y vamos a seguir luchando, ¿no? A nivel nacional, y esperamos lograr todo esto hasta que se anulen esos contratos que ha hecho el gobierno por encima de la constitución política del Estado, mediante esos decretos que a ellos les favorecen, pero nosotros nos da la muerte. Nosotros como mujeres se sentimos allá en Tarkia, directamente como este gobierno, nos ha decretado la guerra. Muchas gracias, Mauna. Jorge Campanini, gracias por acompañarnos, investigador del CEDIP. Tú has hecho muchas investigaciones sobre extractivismo. Conozco mucho de tu trabajo, he leído mucho de tu trabajo. ¿Sabes qué es lo que se lamenta en estos hechos? Que no se está transparentando la información que brinda el Ministerio de Hidrocarburos por una acción que es, que sienta precedentes nefastos para el medio ambiente. Este es un tema que me gustaría que lo expliques. Lo que se piensa hacer, lo que se tiene ya prácticamente desde el gobierno decidido hacer en este lugar. Bueno, bueno, muchas gracias por permitirnos estar acá. Hoy día hemos tenido un evento, un foro público, justamente para poner en discusión toda esta información que hemos venido acumulando con el CEDIP en coordinación, en retroalimentación también con los compañeros y compañeras de Tariqía. Y a nosotros nos llama mucho la atención de que este caso, este conflicto que se lleva en Tariqía tiene un origen principalmente a partir de la imposición y la modificación en realidad de la mayoría de las reglas del juego en términos de hidrocarburos. Desde finales del 2014 hasta mediados del 2017 ha habido una serie de decretos y una ley que han cambiado, han movido todas las fichas y entre ellas, por ejemplo, hay una serie de decretos que modifican los términos de la consulta para hidrocarburos, la han reducido a un trámite de 40 días, modifican las formas de compensación por efectos o impactos, además de abrir las áreas protegidas a la exploración, se modifica el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos, cosa que ninguna de nuestras instituciones o especialistas hasta el día de hoy nos puede dar una explicación de cuál sería el impacto de la modificación de este reglamento. Se ha ampliado la frontera petrolera a niveles inéditos, con una concentración bastante significativa en la Amazonía, en la Chiquitanía también, áreas que van a empezar a prospectarse, van a empezar a explorarse. Y bueno, en este contexto, el 2007, crean las áreas Santelmo y Astillero en Tariquía, a la cual, las cuales se suman a un contrato que ya existía del 2006, que es el bloque Churumas, y desde el 2011 Petrobras solicita hacer estudios en las áreas Santelmo y Astillero, y en las cuales, y este estudio, luego de un año, es entregado a YPFB, y en el cual señalan que en el caso de Santelmo es necesario perforar 12 pozos para más o menos descubrir un yacimiento de 3.3 TCFs. En el caso de Astillero, son cuatro pozos los que se estaría pensando, o este estudio identificaría como necesarios para descubrir 1.1 TCFs. Y bueno, en este transcurso también se piensa rehabilitar el campo Churumas, que es una tendencia que está haciendo, bueno, que la empresa YPFB Chaco está rehabilitando varios de estos campos antiguos. En el Parque Aguaragüe han rehabilitado el campo Caigua, como también el campo Los Monos, y esto sumaría, digamos, a la intención de ingresar con estos proyectos a la reserva. 2018, en enero, se firman los contratos, se compone en una sociedad 60% Petrobras, 40% Chaco, en el caso de Santelmo Norte, y inversamente en el caso de Astillero, Chaco tiene en este caso el 60% del paquete accionario, Churumas es 100% de Chaco. Y bueno, los proyectos, los cuales tienen licencia ambiental, que han salido entre octubre y noviembre del año pasado, son la perforación de dos pozos exploratorios en Santelmo Norte, dos pozos exploratorios en Astillero, la perforación de un nuevo pozo en Churumas, y la intervención de otro en el mismo campo. Es decir, estamos hablando que en este instante, actualmente, son seis intervenciones que se van a realizar en Tariquía, la cual se suma también a otros proyectos, estudios como, por ejemplo, una adquisición magnetotelúrica que se ha hecho hace un par de años, estudios de sísmica que están cerca de la reserva que afectan la zona de amortiguación, y que vendrían a generar como una especie de cerco, sumándose a los proyectos que ahora se están desarrollando. Hay otro elemento también. Ese elemento, por favor, el de la prospección a través de las explosiones, eso ya se ha transparentado, se ha informado claramente, porque decían que podía ser este método el nivel 2, el nivel 3, pero le expliquemos también a la gente, se introducen, se provocan explosiones para saber si se encuentran los bolsones, ¿no? Este caso de los proyectos de adquisición sísmica se han realizado con anterioridad en la reserva, ¿no? Ha habido una perforación o intervención en los 70 y a finales de los 80, más o menos, ¿no? Recordemos que Tariquía es área protegida desde el año 89 y como ley desde 1992. Bueno, las sísmicas que han sucedido en los alrededores de la reserva han sido ejecutadas entre, hace tres años atrás, más o menos, entre dos, tres años atrás. Han afectado la zona de amortiguación, si bien no han ingresado directamente, pero lo que representan es la perforación de pozos, ¿no? De pozos de entre 10 a 15 metros de profundidad, cada pozo a una distancia de 40 a 50 metros, dependiendo el proyecto. Y para tener una idea de la magnitud de lo que significa una sísmica, el proyecto de adquisición sísmica del bloque Nueva Esperanza, en la Amazonía, tenía una dimensión de 1.008 kilómetros que representaba más de 20.000 pozos, 20.000 detonaciones que se han hecho en el subsuelo, cada detonación entre 10 a 15 kilogramos de explosivo, ¿no? Eso es para que la gente tenga una idea de lo que se está haciendo, de lo que se hace con esta técnica, ¿no? Exacto. Esta es una de las técnicas de mayor riesgo, ¿no? En términos ambientales, obviamente también culturales. Exacto. Es una de las técnicas más invasivas, ¿no? Porque despliega una gran cantidad de personal, además de equipos, de material explosivo y demás. Pero en el caso de Tariquía, lo que se está realizando concretamente, dentro de la reserva, son la perforación de pozos exploratorios, ¿no? Justamente con la intención de certificar, tal vez, información que han obtenido mediante la magnetotelúrica, que es otra técnica exploratoria, además de la información pasada. Entonces, representa también una amenaza, un riesgo, no solamente por la exploración en sí misma, sino por todo el trabajo previo que significa la construcción de las carreteras, de los campamentos, el desplazamiento de la gente, el uso también de químicos, de compuestos. Y, bueno, todo esto en una perspectiva de que son proyectos que van a atender, o por lo menos los estudios que la misma Petrobras señala, de masificar. Muchas gracias, Jorge. Gracias por esa explicación tan clara. La idea es de que se unan fuerzas en defensa de Tariquía. Y hay un detalle, bueno, que no es un detalle, en realidad es una cuestión también muy importante en el tema de Tariquía. Tariquía, como cualquier otra área protegida a nivel nacional, tiene un plan de manejo que la subzonifica por dentro, es decir, por dentro, mediante estudios de especialistas, biólogos, ingenieros, en consenso con las poblaciones, determinan qué zonas son aptas, o se puede realizar turismo, por ejemplo, en qué zonas no se puede hacer explotación de áridos, en qué zonas no se puede hacer minería, hidrocarburos. Tariquía tiene también esa subzonificación. Y una de sus zonas importantes, como en todas las áreas protegidas, es su zona núcleo, o zona corazón, o zona intangible. Recordemos que en el Tivnis uno de los problemas principales era que la carretera iba a atravesar la zona corazón o zona intangible. El plan de manejo de Tariquía, 2000-2004, demarcaba esta zonificación y el año 2014, el 30 de diciembre, el CERNAP aprueba un nuevo plan de manejo que cambia totalmente esta zonificación. Y en el caso de las compañeras de Chiquiacá, ellas vivían en una zona cerca de una franca de gran dimensión o de una dimensión importante que era destinada a la protección de la cuenca, del régimen hídrico, sobre todo las cuencas del río Tarija, río Bermejo. Y esta zona se ha transformado, se ha reducido y se ha transformado a zona de explotación extractiva intensiva. Y es ahí donde van los proyectos Domo Oso X1, X2. La zona núcleo, o zona corazón, zona intangible, ha sido mutilada, se ha arrancado un pedazo de la zona núcleo y se la ha transformado a otra categoría, curiosamente y maliciosamente, para que calcen los proyectos de perforación de tanto el campo Churumas como de Astillero. Y esa es una agresión muy directa y evidente que desnaturaliza los objetivos de creación de la reserva y pone en riesgo y además en tensión a todas las poblaciones que están ahí. Gracias, Jorge. ¿Por qué se pide a que se sumen a ayudar a defender esta reserva? Porque como lo dicen las compañeras, como hoy se habló desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hoy puede ser esta reserva, mañana puede ser otra, luego puede ser otra. El extractivismo está avanzando a pasos agigantados en todas las políticas que tiene el gobierno. Por favor, Barbarita, nuevamente esa convocatoria para decirle a la gente, ya han escuchado las explicaciones, las han escuchado ustedes, pero esta ayuda tiene que ser de todos. Sí, exactamente. Nosotros, como ustedes bien saben, han visto que nosotros cuando hemos sido atropelladas con la policía éramos pocos y porque éramos pocos nos han levantado, pero si hayamos sido muchos, yo creo que no. Pedirle a los hermanos paseños, pedirle a todo el pueblo boliviano que se unamos y si hay unidad, yo creo que nos vamos a hacer escuchados. De todas las reservas yo quisiera pedirle que defendamos las 22 áreas protegidas de Bolivia, que se sumen a nuestra lucha, porque usted bien sabe si contaminamos, si se contamina Tarquía, si se contamina las demás áreas protegidas, no hay vida. Todas las aguas dulces van a ser contaminadas. Nosotros allá en Tarquía tenemos bastante agua y tenemos bastante vegetación. Nosotros, primera vez que llegamos a La Paz, no se ve mucha vegetación. Y nosotros, si en caso le faltaría agua, nosotros podríamos sacar agua de Tarquía. Nosotros tenemos bastante agua dulce. Y es la garantía del agua para el sur, ¿no? También. Por favor, Paola, ustedes van a continuar en vigilia, van a continuar en resistencia, muy brevemente, por favor, porque también ustedes advierten que se puede acudir incluso al plano internacional. Brevemente ya para cerrar. Gracias, Paola. Bueno, vamos a continuar en vigilia porque esa es nuestra arma, ¿no? De nosotros, campesinos, cerrar esto, la entrada, para que no entre la maquinaria y estar en vigilia cuidando, haciendo resistencia. Y también esto vamos a seguir, esto todas las instancias que se tienen que agotar en Bolivia y pasamos a la internacional porque aquí esto no tenemos justicia en Bolivia, ¿no? Y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir de hacer anular estos contratos. Muchas gracias, Paola. Gracias, Barbarita. Gracias, Jorge. Gracias por haber venido. Gracias a algunos compañeros, amigos que están ahí en el CERF también. Gracias, Ceci. Gracias, Alex. Gracias también a todos los comunarios que nos acompañan. Bueno, ellos están acá representándolos precisamente a todos ellos y está en la decisión de todos ustedes sumarse, sumarse a la resistencia que están estas mujeres valientes defendiendo el territorio de sus hijos y de todos nosotros. Gracias, Jorge, nuevamente. Vámonos rápidamente hasta la unidad móvil. Tenemos información sobre este operativo y decomiso.